Estoy en el programa desde que tenía cinco meses de embarazo y el programa me ha parecido excelente, muy bueno, pues es muy buena la atención que nos prestan, muy buena la ayuda que nos brindan con los complementos anteriormente, ahora es ración para preparar, los profesores son muy chéveres, nos brindan capacitaciones, viene la psicóloga, viene la enfermera, nos dicen cómo tratar los niños cuando están enfermitos, qué debemos hacer, a quién debemos recurrir cuando tengamos alguna emergencia, pues hasta el momento a mí todo me ha parecido muy bueno, es de gran ayuda la ración que nos dan para preparar para nosotros, para nuestros hijos, para su nutrición y a mamás que somos primerizas en mi caso, es muy útil. Muy buenas tardes, mi nombre es Alvaluz Díaz Oviedo, docente del modelo flexible Buencomienz, Santiago del municipio de Bello. La gestión que ha hecho la gobernación me parece excelente, por lo que hemos tenido una mayor cobertura en la atención, el material para trabajar en nuestras unidades ha sido excelente, en cuanto a la atención a las familias, nos han brindado muy buena capacitación durante todo este proceso, en este año que hemos llevado en la atención de nuestras familias. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra.